Hay un ritmo, hay un ritmo, especial en cada pisada Que se nutre de intensivo apogeo en esta cena del cifadeo Donde se ilustra, ilustre mi mirada Niveles, hormonales de queimada Que amar la pura realidad que creo Solo un ser parasito que no veo Y esa excitación de vida animada Colágenos y rebustos indiscretos Que eluden sabores de sabores prietos Y recetas de amor iconoclasta Salmo ateo, delucido someto Que es culpa amor de carne y esqueleto Bajo el umbral de mi vida entusiasta Hay un ritmo 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 Hay un ritmo